Atención duelistas, llegó la Copa KC Con lo que eso conlleva, ¿no? Gema, 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 gema Aproximadamente 2000 gemitas Para empezar, dependiendo del rango en el que hayas estado la temporada pasada Te van a dar estas recompensas que son los acumulativos de los rangos que ya avanzaste Por ejemplo, yo que estaba en Leyenda, en esta cuenta, en la otra que estaba en King Me llevaron hasta el 11 y las recompensas de hasta el 11 En la que estaba en esta leyenda, me dieron hasta el 10 Entonces estas son cosas que, de hecho, me encantaría que en el racket normal realmente hicieran esto Pero bueno, solo esconde es Copa Clase, estos son meses generosos Porque tan solo de la pura Copa, son un poquito más de 2000 Vamos a reclamarlas Miren, 10 y luego otra vez 10 y ya tengo 450 gemas No, no me vi cuántas tenía al principio Pero sí, son aproximadamente alrededor de 400 Y ya lo demás son los rangos de la Copa, casi Y aparte de todo están diario Estas 50 gemitas y los 100 para los sobrecitos Estos son todos los días que dura la Copa La Copa va a durar hasta el 19, así que tenemos fácilmente unos 12 días para jugarla Son dos en un par de semanas Recuerden la primera fase La cual va a durar hasta el... Ah, hasta el 16 Dicen algo que ya sabíamos, ¿no? De que... Aquí está Si estabas en plata te llevan al 3 Si estabas en oro te llevan al 5 Si estabas en plata te llevan al 7 Y en leyenda superior te llevan al 10 Entonces me equivoqué Por estar en King no me llevaron al 11 Me llevaron igual al 10 Esto, ahora Aquí nos dan... Nos van a dar... Están unas estampitas de duelo Que son estas La primera nos va a dar las micas Muy bonitas En la segunda nos van a dar el playmat Y luego estos son otras 190 gemitas Y unos 5 dear chips y oro Sí, 5 pesos como siempre, ¿no? Entonces, esta la recomiendo hacer Hacérselas rápido Porque a veces a mitad de la copa Una o dos veces llegan otras estampas Y no vaya a ser que pierdan las primeras Por no hacer las otras Entonces, por lo menos el primer día Háganse los 4 duelos Para tener las gemas y los sesos Y luego el segundo se hacen las otras Y listo, ya tienen estas Eso si no quieren, pues en sí, subir a la copa ¿No? Porque hay mucha gente que se rushía esto El primer día ya se la chingo Ahora, en cuanto al... A las gemitas Hay cosas nuevas acá Aquí Y un sobrecito nuevo Esto ya lo sabíamos Porque habían puesto Este sobre se lo estuvieron dando A los asistentes a un evento Creo que en el que anunciaron Lo del aniversario O sea, tú ibas con tu... Con tu... Con tu duelings Te hacían un... Creo que te les dabas el ID Para que te habilitaran esto ¿No? Entonces, pues bueno Este nos lo habían dado por campaña Me parece Bueno, ya lo tenemos No es cierto Este ya estaba Decía antes el wey Bueno, aquí está Este es el que sí estaba por campaña Era el super refractivo satánico Igual este Bueno, ahora ya podrás obtener Los que quieras Y es el alternativo de Gil Porque este la verdad Siempre me ha parecido feo Con el fe de foca No por el sombrero del acabado Del coreado Que la verdad está chido Sino porque el dibujo en sí No me gusta Este arte viejo Como transicionario Entre el... Entre el estilo super horrible El culero Y el que empezaron a usar después No me gusta Y este de aquí abajo El otro alternativo Es un poco tanto de lo mismo ¿No? Porque si bien el... El coreado ya no es tan simple Como el principio Aunque no llega por ejemplo A esto Al del Gilford Sigue estando feito Y el trazo está... Muy... No sé No, no me gusta Aunque creo que es un poco más Manga accurate Por las proporciones Pero... Pues si quieren Por los altos alternativos Aunque no se tienen Juego estas porongas Pues ahora sí ¿No? Y en cuanto a lo demás Schoolmeister Nos los han dado En varios eventos Y campañas Pero bueno Que está de más El wey ¿No? Es una buena huntrap Es la ya es kiwarashi Pero bueno Para los duelings Le ha llegado Bueno en algunos decks Este wey El token collector Por si algún día Llegan source O otras cosas Fíos en fechas Más cosas para fichas Y así ¿No? La verdad es que Lo demás no es tan importante El culibito este Para algunos decks molestos Y... No olviden también Eh... Del evento de revolver El de Destiny of Handbodies Gastarse lo que les quedó Por ejemplo aquí no me alcanzo Para el reflectivo Pero pues pueden gastarse Por ejemplo esto Ya saben lo que siempre les digo No gastense lo que les quedó En oro En unas cartas O déjenlos morir Y si es que No agarraron ya lo chido ¿No? Entonces pues bueno Así las cosas Con la copa Vamos a cambiar La fía al Gooniska Y pues nada No he revisado Si hay filtraciones Y ahí pues ya estaría Haciendo un video mañana O a pesar de ratito No sé Eh... Hubo valis de TSG Estuvo satánica Y creo que es algo Que compete un poco más A MasterDude Porque es el futuro De MasterDude Y en cuanto a MasterDude Pues mucha gente Sigue esperando Desde como un mes El aniversario Y aunque si tuvimos Un sobre Y un... Que mierda Bueno hay gente Esperando el aniversario Y aunque si tuvimos Un sobre Y un... Un este... Un... ¿Cómo se dice? Un... Un eventito Dice que por el aniversario La verdad es que Pues no nos dieron Gran cosa ¿Verdad? Entonces Se supone Se supone El hijo de K Y el de Duelinx Meta Que tiene unas filtraciones Mágicas Secretas Sacadas directamente De Konami De Nintendo De Miami Me lo confirmo De Konami Entonces este... Si son ciertas Pues bueno Viene un paquete Viene una estructura Vienen cosas ¿No? Pero pues bueno En cuanto a A eso no Completé De un link Solo era como para Para cubrir Lo que me faltó Porque el fin de semana Estuve haciendo videos cortitos Porque a veces El fin de semana Se me complica un poco Grabar Por ejemplo Hasta lo subo Directo del celular No como este Que ya lleva así Del de la PC Y tal ¿No? Entonces bueno Te parece porque En la copa Se van a encontrar Muchos Gokis De hecho Me estoy metiendo Con Gokis Muchos Gokis Muchos este Giros Muchos Sig Samurai Mucho de lo que siempre Pero pues con lo que Está en el meta ¿No? Probablemente En los niveles más bajos No se encuentren Magnite Y Salamon Great Y así tal vez Los Gokis Pero muy probablemente Después Sí Así que pues Preparados Por ahí con eso ¿No? Y pues bueno Eso fue todo por el video Suscríbanse Compartan Denle a like Nos estaremos viendo En otro video Probablemente Mañana Por cierto Llegó desde 12 de diciembre Que estoy subiendo Vídeos diarios Ayer estuvo a punto De no subir Y de romper la racha Pero pues por ahora Serán ya Dos mesesitos En unos cuantos días Así que Let's go ¡Suscríbete al canal!